Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Hace unos pocos años Llegó la CBC y la Universidad del Valle Y ya nos trajeron Que esto se llama un humedal Lo cierto del caso es que Esto hace 44 años No era lo que es hoy Y esta era una madre vieja Que no era nunca tan ancho Sería por ahí de 2 metros Que recogía las aguas sobrantes De más o menos 6 o 7 predios De aquí para arriba Y venía y las depositaba acá Así nació el humedal San Luis Un hermoso espejo de agua que alberga Muchas especies de aves Y que presta enormes servicios ambientales Para este predio ubicado en Anciar Manuevo Límites con el departamento de Risaralda Todos conocemos las importancias de los humedales Sobre todo estos que tienen espejos de agua tan amplios Podemos encontrar que la huella de casi 10.4 hectáreas que tiene el humedal Más sus zonas forestales protectoras Nos pueden dar una cercanía a las 16.4 hectáreas de áreas Que están en suelos de importancia estratégica Con todos los servicios ecosistémicos que un humedal presta Tenemos gran variedad de aves Las anfibios que se encuentran en el sitio Los peces, mamíferos Entonces es un ecosistema que está vivo Que está sano Y que nos presta un gran servicio ambiental Aquí toda la familia, toda la vida Hemos querido conservar este sitio Así Porque aquí le hemos sembrado Por ahí cuatro o cinco especies O variedades de pescados Cachama, tucunaré Le sembramos bocachico En una ocasión Le hemos sembrado Tilapia roja Tilapia negra Y varias otras variedades que no recuerdo Y esto se volvió pues el paseadero de la familia En los fines de semana o en las vacaciones La CBC ha realizado diagnósticos ambientales En buena parte del departamento Destacando que son los humedales espacios De gran importancia para la conservación Por ello, busca que como en la Hacienda San Luis Existan propietarios comprometidos con su cuidado y conservación Dados los beneficios que entregan Nosotros lo seguiremos cuidando tal cual lo hemos cuidado Entonces haremos lo que hemos hecho siempre El buchón lo hemos limpiado Aquí tuvimos ese loto La victoria regia del Amazonas Y como yo les decía ahora en la casa Es seguir conservándolo El norte del valle y los municipios de nuestra jurisdicción Han tratado de apostar en sus planes de desarrollo A tener esa alternativa de ecoturismo planteada Pero para que se desarrolle el ecoturismo y el aviturismo Pues se necesitan lugares donde pueda darse ese avistamiento Los humedales del norte del valle Han sido un lugar clave para que se pueda empezar a desarrollar esta actividad Y hemos encontrado con grupos interesados en hacer Estas guías turísticas Donde las especies de aves Como somos ricos en especies de aves Se puedan contemplar El potencial ecoturístico de nuestro departamento es enorme Y eventos como la sede del próximo encuentro COP16 Explican la importancia de nuestra región Como eje del cuidado y la conservación en el ámbito mundial Pero son las pequeñas acciones locales Como la conservación de nuestros humedales Las que suman en este esfuerzo Cali es verde Cali es COP16 Por esto Y esto También esto Cali será COP16 Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Comprometidos con lavar